Bueno mis amados hermanos, teníamos un especial con mi hermano rey mío, me alegra cantar con un hermano que Dios lo ha transformado, después de ser un trapo sucio y inmundo, soy testigo del poder de Dios. ¿Cuál es la alabanza hermano? Nada me podrá separar del amor de Cristo. Dale hermano, amén. Nada me podrá separar del amor de Cristo, nada me podrá separar del amor de Dios, nada me podrá separar del amor de Dios. La vida y la muerte, el amor y lo profundo, mi ángel, mi potestad, nada me podrá separar, no, no, nada me podrá separar, nada me podrá separar del amor de Dios. La vida y la muerte, el amor y lo profundo, mi ángel, mi potestad, nada me podrá separar, no, no, nada me podrá separar, no, no, nada me podrá separar, no, no, nada me podrá separar del amor de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Amén.